bienvenida al espacio de ama tu niño interior con aurelia hoy voy a compartirte este mensaje que tú ya lo sabes y es en cualquier lugar en cualquier momento tú puedes hablar con dios y dios es esa fuente creadora para ti puede ser buda la madre naturaleza el sol la luna las estrellas lo que tú deseas y en todo momento puedes hablar porque ellos nos escuchan y nos sienten porque en todo lo que vemos en todo lo que escuchamos y todo lo que sentimos ya existe esa magia y existe esa parte creadora entonces como un niño feliz porque eres niño para que seas ahora adulto primero ha sido niño tú podías conversar con dios podías conversar con tus ángeles podías conversar con hadas creías en él el gato el el perdón el ratón pérez para tus dientes vivías en un mundo mágico y lleno de amor y vibración entonces conéctate con esa magia y haz que tu día sea más flexible y más amoroso para tu bienestar emocional físico y psicológico entonces recuerda que todo momento puedes hablar con dios gracias